Chinchiná Amigos, un saludo muy especial. Aquí estamos nuevamente en Chinchiná al Día, el informativo de la Alcaldía del Municipio de Chinchiná, en cabeza del doctor Jairo Antonio Tavares Chique y su plan de gobierno, sigamos trabajando por Chinchiná. Nuestro programa de hoy está dedicado para dar a conocer las actividades que se desarrollaron con motivo de la visita del vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, a nuestro municipio y la entrega de más de 160 subsidios para viviendas de interés social para los ahorradores por el sistema del BIPA. Bienvenidos. La visita del señor vicepresidente de la República a nuestro municipio marca un hecho histórico. Un hecho histórico en el sentido de que se han entregado 161 subsidios para acceder a vivienda BIPA, a vivienda de interés prioritario para ahorradores, con un auxilio que entrega el gobierno nacional por 18.400.000 pesos y permite demostrar a los chinchinenses la realidad de este proyecto, que son 320 familias que van a disfrutar de poder cumplir su sueño de tener una vivienda propia con un pago mínimo de 180.000 pesos mensuales y pago un fijo durante todo el tiempo. Agradecerle al señor vicepresidente y al presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, por el compromiso que ha tenido con este municipio y aprovechamos esa oportunidad para decirles también que tenemos radicado un proyecto por 224 apartamentos para poder acceder a la vivienda gratis. Esperamos que en esta segunda etapa de la vivienda gratis se le dé esta oportunidad a nuestro municipio y a las familias que necesitan reubicarse, a los desplazados y a las familias que están enredo unido. Aprovechamos también esta oportunidad para pedirle al señor vicepresidente de la República que le siga apostando al proyecto de la construcción de Aerocafé, un proyecto de gran importancia para el desarrollo regional y de gran impacto en el desarrollo del municipio de Chinchina. Esperemos que estas oportunidades de vivienda se sigan dando. Esto se ha logrado gracias al apoyo también del Consejo Municipal que le permitió a esta administración ampliar en 42 hectáreas el perímetro urbano de la ciudad y que muy seguramente durante el año entrante tendremos la oportunidad de que se vean ya proyectos realidad y que se vea la construcción de vivienda que no solamente es generar desarrollo para la ciudad sino también generar nuevas oportunidades de empleo para todos los chinchineses. Dios nos ilumine con este proyecto y un agradecimiento muy especial al Gobierno Nacional por su apoyo. Un saludo a todos nuestros televidentes. Estamos aquí en el municipio, en el lindo municipio de Chinchina acompañando al señor vicepresidente de la República, al señor ministro de Vivienda, a la señora ministra de Obras Públicas o de Infraestructura como se llama hoy en día y al señor director de la ANI. En la entrega o en el sorteo de 162 posibilidades de vivienda para los habitantes del municipio de Chinchina es una... hoy en día es un día muy importante porque cuando termine el día va a haber 162 familias que tienen asegurado un techo sobre sus cabezas. Gracias al Gobierno Nacional y a los planes de vivienda que ha desarrollado con la vicepresidencia y con el Ministerio del Rango. Bueno, y también nos ha informado el doctor Jair Antonio Tavares, chica, alcalde del municipio de Chinchina, de que gracias a la visita del vicepresidente, doctor Germán Vargas de la Nuestro Municipio, pues el tema de la vivienda de interés social en el municipio de Chinchina se disparará para el próximo año con nuevas ofertas y con nuevos planes. Hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por estar con nosotros.